Chicos, vamos a empezar un juego, vamos a ver que tal más va. Si les gustara este video, por favor denle un like. Ok, vamos a empezar. Tengo que meter un gol. Metí gol. Este teléfono no me gusta porque no lo entro. ¡No! Ok, vamos a ver dónde caemos. Ok, voy a caer en host, por favor. Mejor sería caer en host. Siempre me encanta caer ahí. O sea, no puedo caer en ranch. Bueno, no vas a ver. Vamos a host, porque vamos a host. O sea, no vamos a ir a ranch. A ranch. ¿Dónde está? Oh, voy a ir a esta casa. Se está acabando. Decía mi hermano. Yo decía, ¿qué? Bárbaros. Ni siquiera si era. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no. Ok. Ok, 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 ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Voy a ir a esta casa. A ver que hay aquí Sería bueno no recargar He subido videos en otra cuenta Pero por subir videos Me bloquearon Miren ya me están disparando a este Ahorita vamos a correr Necesitamos más balas No no hay balas Ahorita tenemos que ir por el Si es que no nos matan Vamos a ver Hay otro a la par No puede ser No 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 voy a meterme en esta casa Me conviene más meterme Oh no 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 puede ser Bueno esto es lo que voy a matar Bueno esto les voy a... ¿O lo mataron? Pero aquí no saben que hay Pero aquí no saben que hay ¿Qué? 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 Bueno ya Ya bebiste mucho my friend Lo siento pero ya llegó tu hora Lo siento pero ya llegó tu hora Lo siento 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 por fin Rápido, vámonos Rápido, me costó matar a este, pero me costó mucho, no sé qué me está pasando, pero en este teléfono es que tengo otras cuentas y no le doy mucho el teléfono Rápido No sé no ắt Vuelvo Vuelvo y 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